Mirna Moncada, miembro de la sociedad civil, manifestó que es una tendencia malévola al referirse de las pintas que se han implementado en los últimos días a templos de la iglesia católica, así como viviendas de opositores, por lo que afirma que están violentando los derechos. En primera instancia viola completamente todos los derechos ciudadanos y los derechos políticos que están consignados en la Constitución Nacional de la República, en donde el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad de expresión, el derecho al disenso, todos tenemos derecho a disentir, han sido completamente violentados por este régimen y estos derechos nadie en absoluto tiene por qué violentarlos, porque están consignados en nuestra Carta Magna de la República, si nadie las puede violentar, mucho menos los gobiernos. ¿Por qué? Porque el gobierno no es nada más que un servidor de nosotros los ciudadanos y se supone que el gobierno está llamado a cuidarnos, a protegernos y a custodiarnos, entonces no puede venir a violarnos nuestros derechos de disenso, nuestros derechos a la propiedad privada, o sea, y la libertad de culto, porque el problema contra la Iglesia Católica particularmente es debido a que la Iglesia Católica se ha manifestado públicamente en favor de un cambio en este país y en protección a todas las víctimas de este régimen, entonces eso creo que es un punto fundamental. Por otro lado, hay otro punto que creo que todavía tiene mayor profundidad y es la pérdida absoluta de todos los valores. Este gobierno ha sido como las tolvaneras de León, que ha levantado y erosionado todo el piso ético de Nicaragua. Munkada expresó que cuando un gobierno pierde la racionalidad política, es una muestra palpable que ya ha perdido toda razón de ser. Un Estado así no tiene ninguna razón de ser, porque, repito, los gobiernos son nuestros administradores pagados con nuestro dinero y no son los señores feudales dueños de vida y hacienda de los nicaragüenses. Entonces, una muestra de miedo en donde solamente lo podemos ver a lo largo de la historia, desde el Imperio Romano, en que los emperadores se creían dueños de la vida y de las propiedades de la gente, pasando por la Revolución Francesa, en donde la revolución se distorsionó y los Danton, los Marat y los Robespierre empezaron a asesinar y a quemar los regímenes nazis, que no respetan absolutamente nada. Estamos viendo que son gobiernos fracasados. Noticias 12, Darlene Tellez.